Nada, tío Ahí está, saliendo bien la pelea 2.000, tío Chaval, que llego Que no los matamos, dice el pavo Así no tanqueas tanto, ¿no? ¿Contento? Muy contento, Warchi, muchas gracias Por tremendo servicio Eso estamos, tú ¿Qué coño es esto? ¿Afrojungla o qué? ¿Arturojungla? No, es medio, este tío siempre lo juega a medio ¿Está pasando? Rabán aquí Así que Rabán a jugar Yo soy la mierda ¿Por qué? ¿Conta un Arturo con Gildo? Esto huele a culo Te voy a apurar discordia, la verdad ¿Vale? Me juegas a mierda, cabrón Mi equipo, digo Eso, me juegas a mierda Se me muere el tanazo, tío ¿Por qué siempre se muere la gente? En la prisión Está guay, tío Encima, haciendo él Tomando él la iniciativa ¿Sabes? Buscando él la presión, tío En la polla Dando la presión Y se me muere Dando la presión ¡Suscríbete al canal! Me encanta tener que arreglar la mierda de los demás Este tío está trolleando a saco Por dejarme la mirada del maná ¿Por qué tenemos una Nike Support, cabrón? Es la Play, ¿no? La Nike Para liberar Claro Sobre todo cuando te tiran un Sander y a la mierda, ¿sabes? Claro, cabrón Pero lo de moda es que está el puto Sander, ¿sabes? ¿Por qué le están robando el Sander? Ya limpiamos bastante bien, gente Malos lags que te he hecho, coño Está nada, tú has escuchado Gang y automáticamente ha ido a medio en vez de al Dota que le ha dicho Gang, ¿sabes? Ulti de Afro, tío La gente con la build que... o sea, con la setup que llevan, tío Afro Hell, ¿en serio? No Te dice Goku Tío, de verdad, tío ¿Por qué, coño, nos toca a nosotros los monos? ¡Machiporce, por favor, tío! Tenemos mucho hilo, tenemos mucho hilo Es lo que tiene dos personas de 3.100 apuntando en Europa Es lo que tiene, Julio O sea, ¿cuánta gente de Europa con 3.000 de hilo hay? Pues nosotros dos y dos más, literalmente, ¿sabes? Así que pues tampoco hay mucho más que hacer Patata me lo puedo comerte Lo que pasa es que estamos con el AD Carry bueno nosotros Oye, ¿por qué mi pasiva está en la tier 1 de medio? Para que te vengas Yo medio no voy El dado puede estar agarrado Yo no voy a hacer nota Picha, imagínate que te siga dando la presión un Gilgal Y que lo habéis invadido 70 veces en el mini Y ahora es muy bueno además Que eso tienes que tenerlo en cuenta Estupendo, tío No, no, no No se me ha petado Bueno, estoy muerto Pero porque me ha matado el Tryhard este, supongo ¿Ese te había caído? Se me ha minimizado el juego Diablo Joder, tío Espectacular, tú Y me muero, ¿sabes? Bueno, le iba a reventar la puta cabeza al pavo, tío De eso me muero yo, ¿sabes? Lo que es la vida, gente Lo que es la vida No, 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 no No, no, no No, no 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 Ah, tío. ahorita salen muy bien la pelea 2.000 tío es bueno compartir a un buffo no el cabrón me entiendo porque me conqueo ¿dónde? cuando estaba en mi loot no, y no tenía que gankear una fallando el eje voy a salirme de la línea cuanto antes no voy a hacerlo esto es muy caro esto es muy caro tengo que pillarlo igualmente es un doble killer no puedo ir a este ítem desde segundo y al Tana es que no quiero que llegue el Tana a retreat tío se me ha olvidado es un puto bot no, quiero ver más no se para que le digo nada se me ha olvidado voy a bajar tío vete al blue tío que si aquí nos hemos cargado que coño que coño deje el left lane al celular que le por culo a mi blue para salir muy bien la cosa que me di ay dios vamos a hacer poli gente pero tiene que caer después del desolatio porque tenemos que ir anti-healing en esta partida que un lucky la verdad me queda un level para tener ya la mierda esta tío tocha como va marquitos yo muy bien la verdad 0-1-2 pero bastante cómodo me ha quedado derecha tío joder arturo ves me ha quedado y ido derecha tío nada no puede nada se roban ¿no? si por eso además se ha revientado tú están explotando no sé no sé por qué se pueden hacer una gol delante de una zila la verdad ¿sabes? vaya el maldito uno tío ya es puro ataque en pit para ver pues muy bien esto ¿no? muy bien esto joder qué pesado soy tío ¿están ahí otra vez? ¿la has robado? está empezando a rotar hell y afro esta gente le está metiendo tremenda o sea está dejándole fidearse a la manticora tío creo que están haciendo el piro está solo grabado no está con más gente ulti de rábano oh macho qué puto daño loco mete en un lío de free loco déjame qué pesado con la foto tío por qué pega tanto nike es que va con mucho daño sale bien pero focusea el rabano mejor incluso no tenía nada el rabano he gastado todo ulti tío sí o qué sí me lo ha gastado a mí se me olvidó mira él me pegaba entonces con él sí porque te da un shutdown guapo él me ha avisado tío estaba full hell ya no si con los hell que siendo el tanque tampoco es muy worth it ¿sabes pegarle? por eso lo decía sobre se lo lleva tío me mata el tío qué asco ojalá un polinómico el chaval como decís así no marquitos sí pero es que no he podido hacerlo he tenido que hacer anti-healing de segundo y no lo tendría ya hecho ¿sabes? ah qué rabia tío carajo ¿por qué nuestra te preguntarás ¿por qué nuestra naiki super va a 5-2-8? yo también lo pregunto está matando a todos yo soy un serrucho en verdad el late game ¿sí o no? 30 tío malo a no Estoy rotando ¿Tiene algo? Tiene de todo, creo Bueno, cae, tío, ni uno Que sí lo he visto ¡Diablos! Hombre, no te esperas el daño del gilga, ¿eh? ¡Tú dos aquí, marquitos! Sí, pero estaba tirando la torre, cabrón ¿Que le has dejado un hit? Te voy a curar la torre, tío La mierda, eso es lo más importante Hay un destino al medio, cabrón ¿A la vault? No creo En busca del polinómico en salvaje Pero la verdad es que este pick, tío, es una mierda esta partida ¿Quién? La afro, sí, la controla No, ya, pero es lo que hay, si te vas a pillar primero Ya, ya La pilla el afro primero Estoy muerto Parece un afro gank ¡Afro gank! Lo defendéis fácil, si han venido a matarme a mí, vete a hacerlo Así que era sprint ¡Pum! 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 Y el otro está muerto también, ya El rama Que cojones la vaso a mi dos Ah, vale, que no lo he tirado Weeuck El wick, el wick El dói con el tiro de case Me la descarrola toda en el 5 ¡Pum! 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 Sí, es que tengo broma cerdan. Va a hacer DPS. Bueno, tengo muchos bulldowns, de hecho. Tengo broma cerdan y el auto-stab. ¡Merci! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, me voy a hacer esto, cabrón! Sí, 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 sí. Sí, sí, de una, de una, de una, de una. ¡Dios, mi bull es una mierda! Pero mierda, mierda, ¿eh? Seguro que es divertida, al menos. Tío, pero este pago ¿Por qué me van a sacar todo el mundo? Ya, ya. Porque va a fideadísimo, tío. Vale, va a 11-2, tío. ¡Oh, la puta, tío! ¡Escápase, tío! ¡Oh, ya se va a escapar! ¡Viviándole ahí! Nos falta poquito, ¿eh? La polla. Un Brawl es mejor que a mí por culo de Brawlis. Si los one-shotean antes de que se curen. ¡Mira eso, pa' loco! Además, Brawler ya tiene la... Se ha hecho Brawler ese de primero, además, ¿no? Sí. Bueno, de primero, sí. El otro también se la ha hecho. La Nike. No, y tira a Aegis, tío. ¡Qué asco de gentuza, cabrón! ¡Ese lo hizo lo bonitito! Tío, no son divertidos. Y la Aegis a un combo y la Aegis a lo... O sea... La Aegis a una cosa y a la otra, tío. ¡Qué asco! ¡Rico, mira, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy cooking, eh, saludito! Es que gracias a la Warchi siempre, siempre se ha correcido este Warchi. Es así, ¿no? Que absolutamente no estabas teniendo suerte. Y yo, una semana, tío. O sea, el lunes, creo, conseguí cuatro residuos contigo. Y el resto de la semana, terapio, tío. Uno nada más. Menos mal que tuve grabado una guía y no sé qué, ¿sabes? Joder. ¡Las buenas vibras, Julio! Las buenas vibras es lo que tienes, tío. Buenas vibes. A ver, a ver, a ver. Un poquito de stats para que el saludito no se empague conmigo. Y vaya mierda de daño he hecho, ¿no? Pensaba que había hecho como 50k. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!